con el objetivo de mejorar la cultura del café de calidad en el Perú se realizó un evento de entrenamiento para baristas el mejor viajará a Moyo Bamba junto a los seis mejores baristas del mundo Gisela Becerra y Cris en Osorio nos dan más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy está finalizando el primer taller de baristas que se ha realizado en nuestro país. Estamos con los organizadores de una invitada especial muy importante. Vamos a conversar en primer lugar con el ingeniero Jenny Fundes, él es de la central de organizaciones productoras de café y cacao del Perú y vamos a hablar con él cómo está para que nos dé detalles de este evento. ¿Cuál es el objetivo y quiénes participan? Bien, buenos días. El programa está orientado a capacitar baristas de café de las diferentes cafeterías de Lima en una primera etapa y de algunas regiones del país. El objetivo es promover el consumo interno de café dado a que el Perú, digamos, está ausente, por ejemplo, en las competencias internacionales de baristas. Y esto es un poco el inicio de este gran programa y de esta carrera que queremos desarrollar. Así es. Y con la intención de participar en estos campeonatos mundiales, tenemos la presencia de Rukiat del RU. A ver si lo hemos pronunciado bien, no sabemos por qué tú eres belga y hablas muy bien el español. No es así, eres organizadora del campeonato mundial de la región para Latinoamérica, no es así. Soy coordinadora del campeonato para toda América. Sí. ¿Qué características debe tener un buen café? ¿Cómo obtiene un primer lugar un café? En este caso es la combinación del café y del barista, no se trata únicamente del café. El café puede ser excelente, pero también es el barista quien lo realza. Como a diferencia tal vez de un sommelier que muchas veces se compara que el sommelier únicamente sirve, el barista tiene como la materia prima y la mejora generalmente. ¿Cómo has visto el desarrollo de este evento? Muy bien. Para hacer el primer evento y el primer paso va muy bien, creo que la gente está muy motivada y ojalá logremos pronto el campeonato nacional. ¿Tú te vas a quedar para los próximos días para ver el tema de la organización del evento en el digamos mediano plazo de organizar un evento aquí y se escoja al representante nacional para que participe en el evento mundial? Me quedo unos días para ver si logramos inmediatamente coordinar la competencia nacional y cuándo ponerle una fecha y ver si se forman jueces como siempre es requerido y ya para que alguien esté en la representación el próximo año en la mundial. ¿Y en cuánto tiempo una persona puede digamos aprender a preparar un buen café? Porque he visto que no solamente prepararlo, sino hay que, tiene que tener una buena presentación. Las bases del aprendizaje tal vez pueden ser nada más ciertos días, pero requiere muchísima práctica. Tomaría como varios meses perfeccionar completamente el arte y la profesión y todo esto. Pero ahí digamos tenemos la gran oportunidad, hay camino. Sí, 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 muchísimo. Además hay mucha gente que ya trabaja en este tema, entonces es nada más perfeccionar acá, pero todo va bien. ¿Cuándo se realizaría este evento, señor? Hay una mesa técnica que vamos a desarrollar el 5 de octubre, ¿no? Donde van a participar las instituciones públicas, privadas, que están vinculados al sector cafetero. Así es, muchísimas gracias. Entonces somos un país productor de café, sin lugar a dudas vamos a tener una gran oportunidad para participar en este importante evento. Regresamos. La famosa... Gracias. 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 Gracias.